Último bloque de Voz y Voto y como le decíamos al principio, bueno, estamos muy contentos porque hemos sido nominados nuevamente por la Asociación Argentina de Televisión por Cable, premio que ya ha ganado Voz y Voto en otras oportunidades, así que bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa este año. Vamos por el bicampeonato. Nuevamente agradecidos y contentos por este premio, es a nivel nacional, compiten canales y medios de todo el país, así que vamos a estar ahí pendientes de lo que pase. Por supuesto, allí estaremos. También está Florencia acá, que está haciendo otras cosas, pero es parte del equipo y toda la gente que trabaja en Voz y Voto. Detrás de Cámara hay un gran equipo. Los chicos de Cámara, el director, el productor, todos. El doctor Juan Manuel González. Ya se acordó del equipo del Muñeco Gallagos, que está detrás de Cámara. Exactamente, es un equipo ganador. Bueno, vamos con el bajo, nos acompaña como la semana pasada. Yo me río porque el Mariano Verdeo. Estoy esperando el próximo sábado. Colado, hincha de Boca. Verdeo, hincha de Boca. Estoy esperando el próximo sábado. Ya se compró la camiseta del Flamengo. Además tiene elecciones, se metió la política nacional en elecciones de Boca. Es un lío. A ver que no son años fáciles para los ENEIs. Así que pasemos a la política internacional. Vamos a hablar de la posibilidad bastante concreta, aunque todavía faltan algún tipo de negociaciones, pero la posibilidad bastante concreta es que un cordobés vuelva a ocupar un sillón en un cuerpo muy importante, muy determinante, como es el Consejo de la Magistratura de la Nación. En este caso, la posibilidad concreta es que lo sea la senadora Laura Rodríguez Machado, la senadora Macrista, porque es la suplente de Inés Brizuela y Doria de Cara, que actualmente es senadora, pero que ha ganado en las últimas elecciones la intendencia de La Rioja y como va a dejar obviamente su cargo en el Senado a partir del 10 de diciembre, se va a producir la sucesión. Lo natural sería que la senadora cordobesa, Laura Rodríguez Machado, ocupe el lugar de Brizuela y Doria de Cara. Habrá que ver si termina, porque también hay otras personas pujando por ese lugar y puede haber algún tipo de enroque en el Consejo de la Magistratura. Recordemos que no es un lugar menor y el último cordobés que había estado ocupando un sillón, no por el Senado, sino por la Cámara Baja, había sido el radical Mario Negri. Y recuerden, ¿se acuerdan de esa movida que hubo entre el masismo y parte del kirchnerismo? Que terminó expulsándolo con denuncias de, bueno, un juego bastante poco claro de la oposición en aquel momento. Bueno, es muy probable que una cordobesa integre ese lugar. Bien. Yo ayer estuve editando el papel mientras ustedes estaban pasando su feriado. Descansando. Descansando. Y hablé con varios referentes del macrismo, más que el macrismo del pro en Córdoba, ¿no? Porque estuvo Macri acá cuatro días jugando al golf, descansando. Entonces, me empezaron a llegar todos mensajes de lo que había dicho Macri. Que había dicho que el gato Romero era su hombre, que Pedro de la Rosa, hasta Daniel Salibi se encargaba también de difundir. Así que hablé con varios. Pero hablé con una fuente más cercana al presidente para preguntar realmente qué había dicho Macri. Porque todos cuentan la versión. Claro, que no estaba en el juego. Me dice, no dijo nada. Básicamente, quería descansar, no le sacas una palabra de política si no quiere. Así que todas las referencias de lo que puede pasar en Córdoba con el pro sobre todo, los puestos en el común, porque se están disputando, ustedes lo saben bien. No tiene que ver con, por lo menos lo que dicen que dijo Macri es, vengo a descansar, estoy pensando que se va a tomar un tiempo, pero de ahí no le sacaron mucho. Tengo información muy parecida a la tuya. Bueno, está bien. Vino a descansar. O sea, los otros le plantearon, le fueron a llevar algún tipo de inquietudes y Macri escuchó. Exactamente. Le dijo, lo escuchó, hablaron. Por supuesto, se mostró que también hay un gesto, ¿no? La foto. Pero tampoco que dejó escrito qué va a pasar en Córdoba. Bueno, yo tengo el próximo jueves, habrá un acto en el Complejo Bateria de la Ciudad Universitaria. Se cumplen 70 años de, se va a celebrar 70 años de la gratuidad de la Universidad Nacional, de la Universidad en nuestro país. Allí, el convocante es Pablo Carro, diputado nacional. También va a estar, quien fue diputada nacional, Mirta Iriondo, decana de FAMAF. El intendente de Villa María, Martín Gil. Pero hay una presencia que llama la atención, porque estos son todos dirigentes, digamos, del kirchnerismo. Estará el senador Carlos Caserio. Para algunos, allí, es el germen del... Un alma de artista. Exactamente. Del inicio de lo que puede ser el albertismo en Córdoba. Es decir, una alianza entre peronistas que estaban en el Partido Justicialista, Caserio y muchos otros intendentes, y también dirigentes kirchneristas. No va a estar... Que no son los kirchneristas palador negro. No son de la cámpora. No está, por ejemplo, la diputada nacional, por lo menos no se lo ha mencionado a Gabriel Esteves, pero sí dirigente de kirchnerismo. Dicen en el Congreso Nacional, que lo han visto incluso almorzar en el comedor del Senado, a Pablo Carro con Carlos Caserio, que han hecho una buena relación en la campaña y que aparentemente van a trabajar juntos, sobre todo allí hay un trío, Caserio, Gil y Pablo Carro, que para algunos es el germen de lo que podría ser el albertismo en Córdoba. Suena bastante lógico que Alberto ponga un pie en Córdoba, sobre todo sabiendo la posición que tiene Schiaretto, que por lo menos ha mostrado públicamente en la última elección, con lo cual una pata, una vertiente más pura del albertismo, prácticamente era de cajón. El dato que aporta Julián es que justamente ese puede ser el primer paso, pero muy interesante porque seguramente va a traer... Hay que seguir con esta relación entre dirigentes kirchneristas y peronistas, me parece que se viene de alianza. Bien, nos vamos. Muchas gracias, esto es Voz y Voto, los esperamos el próximo martes a las 21. Chao.